IFEPA te espera en el Salón del Vehículo de Ocasión. La mejor oportunidad para comprar el coche que estás buscando al mejor precio y condiciones. Todos los modelos, todas las ventajas están en el Salón del Vehículo de Ocasión. Ven, calienta motores. Te espera tu mejor elección. Del 24 al 26 de abril en IFEPA, Torre Pacheco. Colabora Banco de Sabadell.